Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Perfiles ICB, en esta, nuestra tercera temporada. Mi nombre es Antonio Muñoz Bernal y seré su anfitrión en este programa en el que pretendemos mostrar el quehacer cotidiano de maestros, docentes e investigadores de este instituto. En este segmento nos acompaña el doctor Luis Manuel Lara, quien es investigador del departamento de... Estoy adscrito al departamento de ciencias sociales, pero desde hace tiempo apoyando aquí al departamento de ciencias de la salud. En especial al... Al programa de entrenamiento deportivo y al programa de nutrición. A los dos. A los dos, sí. ICB y en CEU. También en el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo. Doctor, este segmento sería usted tan probable de contarnos de este próximo evento que ustedes están preparando. Sí, mire, los días 6, 7 y 8 de mayo, este, vamos a celebrar aquí en ICB, en la UACJ, el quinto congreso internacional de cultura, este, física y deporte, organizado por el programa de entrenamiento deportivo y en donde participan otras instancias como la red de investigadores en cultura física y deporte. El programa también de estudios de ocio, específicamente, y otras entidades colaboradoras internacionales. Vamos a tener conferencistas a nivel internacional, nacionales, talleres, comunicaciones libres. Por eso modo, le puedo iniciar por este momento. ¿Y las inscripciones para este evento están abiertas? Sí, ya de hecho los estudiantes, el público en general, estudiantes tanto de ICB, incluso estudiantes de otros institutos, pueden ir abonando la cuota de inscripciones de 300 pesos para estudiantes, para profesores, para miembros de la red, para público en general son 400 pesos. Pueden ir abonando una cuenta de Banorte y ya en el momento de la inscripción presentan su comprobante y quedan inscritos para que tengan derecho a todas las actividades que se van a efectuar. ¿Qué son talleres? Son desde talleres. La temática del congreso es la cultura física, el deporte, el ocio y la recreación como constructores de tejido social y la paz. Como dará cuenta este congreso, el congreso internacional de cultura física y deporte tiene un enfoque sobre todo con una perspectiva interdisciplinaria o multifuncional. Es decir, no solamente los educadores físicos o entrenadores deportivos están participando, sino también hay comunicólogos, antropólogos, sociólogos, gente que está inscrita a las ciencias sociales y que toman como referente al deporte con el eje del tejido social, la construcción de la paz. Casi todos los talleres van encaminados en esta temática como los ejes temáticos de las comunicaciones libres, las conferencias. Doctor, es que hay aquí algo muy importante. Por primera vez escucho que el deporte lo ven ya de una manera interdisciplinaria, pero sobre todo abordados de las ciencias sociales. ¿Cómo se da este cruce? ¿A partir de qué momento se empieza a pensar en el deporte ya no como una simple activación física o una práctica recreativa, sino ya desde una perspectiva diferente? Sí, mire, aquí en México, bueno, y en Latinoamérica, de hecho hoy las personas que van a participar tienen esta actividad, digamos, interdisciplinaria. Aquí en México ya tiene algunos años en donde ciertas personas, tanto de ciencias sociales como de ciencias de la salud, por ejemplo, específicamente educadores físicos, han encaminado la necesidad de visualizar al deporte como una herramienta, que de hecho nosotros lo podemos advertir así, pero en ocasiones solamente queda esto en la retórica. No se trazan o no se trazaban planes ni programas ni investigaciones de este modo. Este congreso que por primera vez se celebra aquí, lo organiza por primera vez, la UACJ, ya tiene un antecedente, es decir, incorporarlo de esta manera interdisciplinaria, sobre todo con el objetivo o el reconocimiento de que ya ninguna de las disciplinas puede estar ajena al aporte de otros campos. Es decir, ya estamos dentro de esto que llamaríamos la complejidad, ahora sí. Sí, es correcto. Mire, por ejemplo, aquí en la UACJ, el programa de entrenamiento deportivo, no solamente con maracas, ha tenido la oportunidad de hacer intervención comunitaria. De hecho, la intervención comunitaria, teniendo por ejemplo el deporte, la activación física, la recreación, el ocio, al final de cuentas es una intervención social. Entonces, en ocasiones se retomaba la experticia personal de ciencias sociales, pero nada más digamos como de una manera no tan potente o efectiva. Por el otro lado, en ciencias sociales también ha sido una práctica no tan positiva el no atender la cuestión del deporte, la activación física como ese elemento para reconstruir una sociedad. Este es el objetivo que tiene este congreso. Aquí en la UACJ ya se están dando trabajos de este tipo y convoca a, sobre todo a la red de investigadores que tienen estos perfiles, educadores físicos pero que atienden lo social. Entonces, desde esta transdisciplinariedad, el visto la cuestión de ocio, ¿qué y cómo se puede entender el ocio? Sí. Este entendimiento que tenemos aquí en el congreso, o al menos de los últimos trabajos, tanto en educadores físicos, que son quienes mayormente lo trabajan, es quitar este binomio negativo que heredamos de esta cuestión de la sociedad industrial en donde el ocio era aquello improductivo. Como seres humanos somos seres que requerimos el ocio, es decir, la decisión de qué voy a hacer con el tiempo libre. Necesitamos eso para estar íntegros, personas integrales. Hay ocio, lo que llamamos ocio pasivo, ocio activo. Bueno, entonces en esos espacios de esa decisión de ocio, utilizando el tiempo libre, es donde vemos factible que el deporte y la activación física pueden ser esta gran herramienta para coadyuvar en una sociedad más sana, sanas en el sentido complejo, como usted lo está señalando. Es decir, de una manera holística, entendiendo que somos seres bio, psico, socioculturales, y que para ser sana la sociedad necesita estar en ese equilibrio en todas las esferas y no solamente en una, ¿no? Claro, es correcto. En espacios de ocio, de decisión de ocio, de tiempo libre, es en donde sobre todo en generaciones jóvenes se puede inculcar una cultura, digámoslo de manera compleja, de estilos de vida saludable. En donde el deporte y la activación física complementándolo con a lo mejor una adecuada información en la forma de alimentarnos, de dormir, de estar en comunidad o en interacción con los demás, nos posibilita un mayor éxito en una sociedad. Es decir, tendríamos una sociedad más sana. A eso es lo que en este congreso van a venir las discusiones, los artículos, presentaciones de libros, los talleres tienen esta finalidad. Todos los talleres tienen el enfoque de construcción de la paz, el eje temático de construcción de la paz. Parece interesante y si alguien está interesado, ¿en dónde se podría conseguir información al respecto? Sí, mire, aquí en el programa de entrenamiento deportivo y dejo el correo de la persona responsable, bueno, la que está a cargo de cualquier duda, cualquier intención, es claudiarillano arroba guacj.mx, que es quien está canalizando la información de alguien que pueda tener alguna duda, algún comentario, interés de participar. Perfecto. Creo que esta es una muy importante decisión de parte del programa, de la universidad para fortalecer esto que es una sociedad, dirigirnos hacia una sociedad sana. Y por supuesto, es el V Congreso Internacional en Cultura Física y Deporte, y el TG temático es la cultura física, el deporte, el ocio y la recreación como constructores de tejido de paz, del 6 al 8 de mayo, en el Centro Cultural Universitario. Ahí vamos a estar celebrando talleres, presentaciones de libros, comunicaciones libres. También se va a desarrollar el primer foro nacional sobre tejido social. Mucho, muy interesante. Bueno, pues, esperemos que nuestros telespectadores tomen nota y nos acompañen ahí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Perfiles y Servicios.